Y también le informamos que varias armas de fuego entre estas granadas y escopetas le fueron decomisadas a presuntos pandilleros en el municipio de Puerto El Triunfo, en el oriente de nuestro país. Los detalles en la siguiente nota. Luego de una agresión ilegítima en el municipio de Puerto El Triunfo, en la zona de Los Manglares, un grupo de sujetos dejaron abandonadas varias armas de fuego y municiones al darse a la fuga luego que la PNC repediera dicho ataque. Sí, el día de ayer, en horas de la mañana, hubo una agresión ilegítima armada en el cañón La Majada, jurisdicción de Puerto El Triunfo, en la zona de Los Manglares. En ese lugar, un grupo de delincuentes terroristas atacaron a una patrulla policial y producto del intercambio de fuego que hubo, Estos sujetos dejaron abandonados en la zona una carabina calibre 30-30, una sobretralladora UCI, dos pistolas calibre 9 milímetros y tres granadas industriales. Además de cargadores para fusil M-16 y para fusil AK-47, además de un chaleco balístico, un chaleco antibalas. Las autoridades policiales no manejan mayores detalles relacionados al número de personas que se encontraban en el lugar a la hora del ataque. No tengo un dato preciso, porque usted comprenderá, fue una situación de encuentro, entonces no da la pauta para contar a las personas que pudieron haberse involucradas, eran varios. ¿No se realizaron capturas? No se realizaron capturas hasta el momento sobre eso. El oficial de servicio de la PNC manifestó que tampoco hubo dos fallecidos producto del ataque, tal y como fue manejado por algunos medios digitales. No, son rumores, y la verdad es que los medios serios hacen lo que ustedes están haciendo ahorita, se abocan a las vocerías policiales para conocer la versión oficial. No tuvimos ni bajas policiales, ni tampoco encontramos ningún lesionado o fallecido. ¿Se conoce a qué estructura pertenecen estos delincuentes? Son delincuentes terroristas. Las armas serán puestas a la orden de la unidad de armas y explosivos donde se realizarán los peritajes necesarios y se determinará procedencia y si estas fueron usadas en algún crimen. Con imágenes de Alberto Portillo, Sugei Sorto, Impacto Noticias.